Música Llegamos a San Fernando ¿Dónde estamos? No se escucha nada, no No se escucha nada, ¿eh? ¿Dónde estamos? ¡No! Bien, todos los que están haciendo la cola son mayores de 18 Yo voy a hacer una suerte de Silvio Soldán ¿Eh? En el ping pong de preguntas y respuestas Yo pregunto, ¿ustedes responden? La primera o primero que responde bien Elimina el resto, el resto pone cara de felicidad de haber perdido, ¿ok? Bien, vamos a arrancar ¿Nombre y barrio? San Fernando, yo soy Fátima ¿Antera y estigma son partes de qué? No, no, no lo sé No lo sabe, gracias por todo, vaya para allá ¿Cuál es una de tus chicas? ¿Me das un beso? ¿Sos una de mis chicas? Sí ¿Me das un beso vos a mí? Te veo a todas las veces ¿Cómo te llamas, mi vida? Rosa Estás muy coquita con el rojo, guarda venir un toro, ¿eh? Te va a levantar por el aire, anda para allá, Rosa Chao, mi vida Oscar está ¿Dónde fue la batalla de Bicoca? Buena idea ¿No lo sabe? No, no lo sé Gracias por todo ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Nombre y barrio? Lucas de Tigre ¿Cuál es? El 30% de 700 Tiempo 10 segundos 210 La respuesta es correcta y sos el que va a jugar ¡Vamos, vamos, vamos! La cara de todos es lógica Se quedaron en la puerta Nunca mejor dicho para el amigo que estaba ahí ¿Eh? Con una puntita Ya en otro juego se quedó sin esposa Ahora se quedó sin la posibilidad de jugar No pierda las esperanzas que seguimos grabando en San Fernando Lo sabe por 500 Sí Completa la serie Otoño, invierno, primavera Y vamos a buscar a alguien Que lo sepa por 500 Creo que te estoy regalando los primeros 500 pesos ¿Hacia dónde vamos? Siempre mayor de 18 Que no haya escuchado la pregunta Para allá Para allá Acá, el señor, mira El señor Saludó Va a ayudar Venga para este lado Completame la serie Otoño, invierno, primavera Otoño, invierno, primavera Verano Y otoño O no, otoño, invierno, primavera, verano Ya en verano estás bien ¿A dónde querés ir? ¿A buscar una nueva estación? ¿A ver la de San Fernando? ¿A ver la de San Fernando? La respuesta es correcta Y le sumaste 500 pesos al amigo Esto es no lo sabe por 750 ¿Con qué nombre se conoce Al gancho de hierro Que se utiliza para agarrar o sujetar a alguien? Seguimos por eso ¿La plata viene bien? Recontra bien ¿Para qué vendría bien? Necesito la plata para pagar un alquiler Porque tuvimos un drama Con lo que era mi casa Vino un supuesto dueño Y nos desalojaron Nos dejaron en la calle O sea, están desalojados Estoy desalojado ¿Vos y tu papá? Mi papá, sí Y precisan plata para Pagar un alquiler Depósito de alquiler Y seguir el juicio del desalojo que nos hicieron Claro Tenemos los papeles Tenemos todo lo de la casa Pero vinieron como a patotearnos Y nos sacaron por la fuerza Bueno, vamos a hacer una cosa Con este juego Y si tenés suerte Por lo menos Vas a calmar un poco la situación Sí Vas a poder alquilar algo El tema de la casa de mi hermana Porque estamos viviendo ahí Y no Perfecto No, no alcanza Acá la señora La señora ¿Cómo le va señora? ¿Cómo anda eso? Muy bien ¿Todo en orden? ¿Quiere ayudar a este joven? ¿Cómo anda? Bien ¿Con qué nombre se conoce al gancho de hierro que se utiliza para agarrar o sujetar algo? ¿Gancho de hierro? Sí Ni idea No lo sabes Era garfio Este que a los piratas, por ejemplo, le faltaba la mano, le ponían un garfio Y con eso Se volaban un ojo cuando le picaba, por ejemplo Está bien Pero no lo sabía Son boludeces para sobremesa Las pueden usar Son regalos para sobremesa No lo sabías Como no lo sabías Le sumaste 750 pesos al amigo Adiós Lo sabe por mil Sí Si a un panquete de manzana le he hecho licor o alcohol para luego prender los fuegos ¿Qué estoy haciendo? Vamos a la esquina de Pompey Vamos a la esquina Esperá que pase la cámara Estaba pensando en función de lo que pasó con tu casa ¿Quieres acá poner algún mail? ¿Quieres algún abogado? ¿Alguien te puede dar una mano? Sí Puedo dar mi mail, mi Facebook Lo que vos quieras El mail es Luquitas con K-Y 1323 Arroba Yahoo Punto com Punto ar Y el mismo La misma Luquitas 1323 Arroba Gmail Punto com Perfecto ¿Podemos entrar ahí? ¿Preguntar al local? Vamos acá Sí Vamos a ver Permiso ¿A quién querés preguntarle? Al Mozo Al Mozo Sí ¿Cómo está jefe? ¿Todo bien? ¿La pizza sigue siendo tan rica acá como siempre? ¿Puedo cambiar? Claro ¿Puedo cambiar? Porque el Mozo está ocupado ¿A quién quiere cambiar? A él ¿Al señor? Sí Perfecto Si un panqueque de manzana le echo licor o alcohol para luego prender los fuegos ¿Qué estoy haciendo? Está flambeando Lo está flambeando La respuesta es correcta y le sumaste mil pesos al amigo Vamos Gracias Gracias Ah, o sea un 20% es la que vale la respuesta Gracias Después vengo acá No lo sabe por mil dos cincuenta ¿Cómo se llama el baile? El canto gitano procedente de Andalucía Vamos a buscar ahí No lo sepa por mil dos cincuenta ¿Querés mirar desde acá tranquilo? Mirá todas esas caritas ¿Cómo saludan? Mirá Todos saludan Dale Ya elegió ¿Ya tenés elegido? Sí Vamos para afuera ¿A quién? A mí A chico ¿A él? Sí ¿Mayor de 18 años? Sí, bravo ¿Él? ¿Es menor de 18 años? Ah, menor de 18 Tengo que cambiar Señor ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Todo bien Igualmente, amigo Lo veo con ganas de colaborar Sí, cómo que no Mire para allá Sí, cómo ¿Cómo se llama el baile y el canto gitano procedente de Andalucía? El baile y el canto gitano Mirá, complicada, che Sabíamos que era su nombre con mucha información y queremos ver hasta dónde llegamos ¿Cómo te llamás? Gonzalo Gonzalo De Don Torcuato Gonzalo de Don Torcuato O Torcuato para los que viven en Torcuato, ¿verdad? Claro ¿Lo sabe o no lo sabe? No, mataste ¿No lo sabe? Eras flamenco Pero como no lo sabías, le sumaste 1.200 No, amigo 1.500 pesos Sí Primero hay que ganarlos Sí Lo sabe por 1.500 ¿Qué perdió en forma total o parcial? Alguien que está exsangue Vamos a buscar a alguien que lo sepa Por 1.500 Ni yo la re Tranquilo Yo la sé porque la acabo de leer ¿Hacia dónde vamos? Que no hayan escuchado la pregunta Claro ¿Querés ir para allá? ¿Para la iglesia? ¿Para la plaza? ¿Para la plaza? ¿Para la plaza? Sí, por allá Vamos para la plaza Es muy difícil Te amo Te veo todos los días ¿Qué es? Por Dios Mi amor, pero me confundiste con Bergoglio Mi amor, adiós Me besó la mano como si fuera el papa ¿Cuadriculada? Bien Puede ser Antes que se meta dentro de la municipalidad Que entiendo que es esa, ¿no? Sí Ese, ese ¿Él? Sí Vamos acá, del auto, del auto, del auto, del auto La jugenia la dejo en Zaparante Porque con mis chicas más 60, más 70 y más 80 Me parece muy bien ¿Quiere ayudar al señor? Sí, dale ¿Quién perdió en forma total o parcial Alguien que está exangüe? ¿Qué es eso? No te lo puedo decir Porque tiene un día para la verdad No lo sabe No, no lo sé Lamentablemente buscamos a alguien que él lo sepa Así que vamos a hacer el llamado telefónico Para que te vayas aprendiendo algo en el día de hoy No lo digas en voz alta Esta era la respuesta Listo Chau, querido Chau, mi lado Gracias Gracias, mi lado Sí, dices Sí, dices ¿Llamo acá? Gustavo 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 ¿Qué es? Gustavo Gustavo ¿Qué? Gustavo Estoy acá con Lucas, tu amigo Lucas ¿Qué? Sí ¿Cómo? Sí, decirme Te voy a hacer una pregunta Y vos respondés por Lucas A ver si le podés hacer sumar dinero Porque estás jugando Lo sabe o no lo sabe Está en el problema ¿Qué perdió en forma total o parcial Alguien que está exangüe? Tiempo 20 segundos para responder a partir de ahora Perdió todo ¿Perdió todo? Sí ¿Esa sería la respuesta? Sí Lamentablemente la respuesta era sangre Que es la que tiene en el ojo tu amigo Porque acaba de quedarse en 1500 pesos Le damos la remera Y vos fijate cómo arreglamos el resto Vale Chau querido No se me deprima Decime devuelta tu mail Luquitas con K-Y 1323 Arroba Yacu Puto com Puto Bien Lo han desalojado Si hay un abogado del otro lado que le puede dar una mano Si hay alguien que del otro lado le puede dar una mano También para la vivienda y demás Todo viene bien Le pueden escribir Nosotros vamos por más Estamos con Miguel Que hace un rato En realidad muy temprano Nos hacía esto Dale a tu cuerpo A la alegría Macarena A ver los dos Para arriba Para un lado Para el otro A la alegría Macarena Me preocupa el grandote que dice New York en la campera Que cuando bailó Macarena lo hizo con cierta Como diría Con cierto enojo Como dice No estoy para estas cosas Dice que usted tiene un problema Si nos tenemos que mudar Yo estoy con nada de trabajo O sea no tengo trabajo Y realmente no tenemos plata para poder mudar Y de hecho no conseguimos para mudar O sea no hay donde ir a vivir Y no hay laburo No hay laburo Y veo que hay una niña por lo menos No hay una niña Por lo menos vamos a ver si ganas unos mangos Como para ir acomodándote Si Y suerte también Y un poco de suerte Bien Y la niña que acompaña como se llama Tabata Tabata Mirá que lindo nombre que tenés Veníte a decir una cosa El día que vos tengas un novio Pensalo muy bien Porque papá mide dos metros de alto Por uno de ancho ¿Sabés? Se enoje y nos quedamos sin novio ¿Sabés? No hay novio todavía ¿No? Dudaste un poquito ¿Puede ser? ¿Algún amiguito? ¿Cómo se llama ese amiguito? Alejo Alejo Me nombró un nene Alejo ¿Sabés? A ver que te averiguo Ah yo lo conocés A ver que te averiguo un poco más Alejo ¿De dónde? ¿De el colegio? ¿Qué edad tiene Alejo? Cinco ¿Y vos? Siete Es un pendejito aparte Porque ella tiene siete Y Alejo tiene cinco ¿Y esto amigo? Sí ¿Papá lo mira serio Alejo? ¿Lo mira bien? Está bien Le está generando confianza al nene Para algún día Perfecto Vamos a jugar No lo saben por 500 ¿Qué relación familiar Unía a los integrantes de la banda White Stripes? Vamos para el señor El señor que viene ahí El señor que viene ahí Vamos a buscarlo entonces Antes que te me vayas Te voy a dar un abrazo ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Te voy a pedir que ayudes a un grandote Que mide como dos metros Que no quiero que se enoje ¿Sabés? Si no se nos mata Miralo Aquel que viene allá En las alturas Ah chico ese Ese te eligió vos Ah bueno Vamos a darle una mano Vamos a darle una mano Venite para acá por favor Fijate lo grandote que es Que lo acomodan Era ninguna Se creía que eran hermanos Ah bueno Pero como no lo sabías Pero como no lo sabías Gracias a Dios Porque mide dos metros Le sumaste 500 pesos al señor Lo sabe por 7.50 La película Titanic ¿Es ficción? ¿O está basada en un hecho real? Ay me mató Vamos para allá Un segundo Vos sabés que cuando vos estabas buscando Germán se le ocurrió una idea muy linda Venga Germán Si yo no recuerdo mal Usted te lo propuso una vez Con un tucumano Si ¿Podemos mostrar lo que pasó aquella vez? Fueron 5 momentos muy lindos Por favor ¿Cómo sería el abrazo? El abrazo ¿Cómo sería entonces? Ganó por ejemplo Lo levanta y lo acomoda Ganó ¿Me alcanzás hasta la camioneta por favor? Ahí va Chau Germacito Chau Nos vemos la semana que viene Muchas gracias Bien Esto fue en la placita de Cabildo y Juramento Ahí a una cuadra Así es Bien Lo que él querría es que cada participante Que vos elegís Le des un abrazo Y le deje las patitas en el aire Bárbaro Pero me gusta siempre ensayar las cosas Para que no salgan mal Germancito ¿Dónde va? ¿Dónde va? La bolsita Perfecto Suelte la manita un segundito Venga para acá conmigo Con el tío Guille Sería Lo abraza Y vemos las patitas en el aire Mirá Mueva las patitas un poquito Ahí está Bájelo Sería eso Está perfecto ¿Se apunó Germancito? Sí Bien Agarre todo Vamos a buscar a alguien Que lo sepa por 750 Para dónde Vamos para allá ¿La señora podrá hacer? ¿La señora? ¿Escuchó la pregunta? No ¿Seguro? ¿No la escuchó? No Quiero jugar hace tres horas Pelado Por favor Digo Un segundo Creo que si hubiese escuchado No se hubiese prestado Porque sabría lo que viene Un segundito Antes de preguntarte No te acomodes Tenés que agradecerle a la señora Que es lo que habíamos pactado Aprenda Sí Agradezca a la señora Mirá un poquito para allá A ver las patitas Señora Patale Señora Patale Muy bien baje Pregunto Dale ¿La película Titanic Es ficción O está basada En un hecho real? No, está basada En un hecho real La respuesta Es correcta Y le sumaste 750 Se subió Se subió sola Se subió sola Es un hecho inédito La que ayuda La nena Dame un abrazo a mí Que a vos nadie Te da vos No le cuentes a mamá No le cuentes a mamá Abajo Vamos ¿Qué pasó? Se quedaron enganchados Un balde de agua fría Un balde de agua fría Le dijiste que sigan jugando Mi marido me va Y mi mujer también Perfecto Igual tu marido Que no venga a pelear Porque no le conviene Mi hija se muere De vergüenza Bien Vaya para allá Venga para acá No lo sabe por mil La bandera de Armenia Tiene tres colores Azul Rojo Y qué otro color Germán ¿Le quiere agregar Algún otro festejo? Mirá un poquito No, no Con tranquilidad Germán Jamás lo pondría En una situación incómoda ¿Cuál sería la idea? ¿Le gusta recién casados? Bueno ¿Eh? No me quedé a otro, ¿no? No, no A vosotros si le gusta Que lo haga él Sí, sí No conmigo Ya me sacaron las cosas Excepto que tengamos Que ensayar ¿Hay que ensayar? Por supuesto que sí Lo dice el reglamento Germáncito, por favor Usted elige al participante Cuando el participante Decide ayudar Venga mi amor No mire esto tampoco Después no le cuenta a mamá Lo toma Y lo levanta Cual luna de miel Entrando al cuarto A ver Germáncito, gire Como una recién casada Para allá Ahí está ¿Le doy un besito? Tené un besito A ver Abajo Gracias Es cariñoso, ¿no? No te lo tomes como persona ¿Sabés? No Bajo ningún punto te enojes Y si te enojas Atacás para Germán Ahí al lado Tenemos a Jacobo ahí A Miguel allá ¿Eh? Perfecto Vamos a buscar a alguien Que no lo sepa Por mil No lo sabe El señor Señor, ¿cómo le va? Muy bien Quiero decirle que hasta recién Era una pareja hermosa Digo hasta recién Porque tengo este grandote acá Que si no lo ayudás Dejamos todos de existir Así que No te quiero meter presión Pero le vas a dar una mano, ¿no? Espero que sí Vos sabés que el juego Tiene consignas Con lo cual No te lo tomes como personal Pero te pido que relajes el cuerpo ¿Le querés agradecer? No, no No, me quiero meter Giren para allá No se lo toma mal Un besito puede ser Besito Miren con el mal el gachete Es un oso cariñoso Hagamos una cosa No lo vamos a exponer Véselo a usted Abajo Bien Señora, se lo devuelvo nuevito Cortamos Bien Voy a hacerle la pregunta Hasta hoy era el guapo de la zona, ¿no? Sí, seguro Esto te tiró la carrera al diablo Sí, me mataste Pregunto La bandera de Armenia Tiene tres colores Azul Rojo Y qué otro color Por favor Nadie sople Blanco Blanco Era naranja Pero era No lo sabe Le sumaste Mil pesos Muchas gracias Vení, mi amor A mamá no le cuentes nada Que papá Abrazó un señor Y lo besó, ¿sabés? No le contamos nada Todo sea por Que papá Acomode un poco el billete ¿Está bien? Vuelva para ahí No puedo volver al barrio con esto ¿De dónde sos? De Villa Real Villa Real Hay que bancársela ahí, ¿no? Después de este beso Te diría que vaya buscando Otra opción Sí Lo saben por mil dos cincuenta ¿Cuál de las siguientes pastas No es rellena? Raviol, sorrentino O fuchiles La señora que va allá caminando ¿Cuál sería la señora que va allá? ¿La de negro? La que está llegando ahí a la verdulería ¿La rubia o la de negro? La que está ahí entrando a la casa ¡Uy, la que se va! ¡Señora! ¡Señora, no se vaya! ¡Señora, por Dios! ¡Por Dios, señora! ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Qué? No quédese tranquila, no la vamos a robar Es un programa de tele, ¿eh? Ah, bueno Un segundo Va a llamar al hijo Esperemos que sea un pesista Y haya un encuentro acá ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Esperá que te cierro esto Para que no podamos No, no, no Es el único caso Que el de afuera te cierra Para no poder entrar, mirá Así no podemos entrar Apoyate acá, mi amor Como si fuera tu casa ¿Querés ayudar al señor? ¿Qué vas a decir? ¿Que sí, que no? Vamos No, no, no Allá Señora ¿Cuál de las siguientes pastas No es rellena? Raviol Sorrentino O Fuchiles ¿Te lo digo? Sí Fuchiles ¿No es rellena? Fuchiles no es rellena La respuesta es correcta Y le sumaste Mil doscientos cincuenta pesos Llegó el hijo, llegó el hijo Vengan Vení por favor Escuchame, si es una emergencia Y tu vieja te llama Llegás tarde, querido Perfecto Adiós señora Adiós Vaya a cocinarla al nene Hemos llegado a mil quinientos Mirá La sincronización de esta chica es Ponés la mano y ponés el dinero Una cosa increíble Pueden ser tuyos Los miraste con ganas de una Barbie, ¿no? No lo sabe por mil quinientos ¿Cómo se llama? Al soldado extranjero Que lucha por dinero Cuando arrancamos el juego Contamos que estaba buscando trabajo ¿De qué buscás? Todo lo que sea con electricidad ¿Cualquier tarea? ¿Sos técnico? No tengo título, pero Pero laburás de eso Hago de todo electricidad, sí O sea, todo trabajo de electricidad Un teléfono, ¿qué doy? Un teléfono, un mail, ¿qué preferís? Mirá, tengo el Facebook ¿Cómo sería? Es marido a domicilio ya Marido a domicilio ya Es muy bueno ese Lo ponemos acá Si vos estás del otro lado Y precisás a alguien Que te arregle todo lo que sea eléctrico Le damos una mano acá al caballero Que está sin laburo Vamos a ver qué pasa Ahora hay que buscar a alguien La chica que va allá La chica que va allá Hola, hola la chica Hola, hola No te vayas Que te corro, que te corro Te voy a robar diez segundos Ya estamos acá, Jacobo Quédate con ella Vamos, vamos Qué vergüenza Vos, mirá esa cámara, Miguel Ahí Qué vergüenza No, tengo que ir a trabajar Tenés que ir a trabajar Sí, tengo que dar la leche a los chicos Tenés que darle la leche a los chicos Sí, acá Bueno, entonces aguantá un segundo Que no se enfríe la leche Dale Y vamos con la pregunta A ver ¿Cómo se llama el soldado extranjero Que lucha por dinero? Ay, no, ni idea ¿No lo sabe? No Vos escuchá esto, mirá Era mercenario Pero como vos no lo sabías Sí, yo sé Y también te vas esperando Sí Cuando yo diga que no lo sabías Y ganó mil quinientos Explota el barrio Sí, seguro Escuchá que silencio Silencio total y absoluto, por favor Te vas a copiar Mirá qué lindo Yo te vas a copiar Un silencio divino, ¿no? Claro, sí, tal cual Mirá ahora Como no lo sabías Acaba de ganar mil quinientos pesos Gracias Te pasó Sí, me pasó Adiós Le querías agradecer Pero se fue Sí Estamos en mil quinientos pesos No usaste la llamada telefónica Podés ir a cuatro mil Arriesgando mil quinientos Tenés lo sabe o no lo sabe ¿Qué hacemos? Mirá Los mil quinientos me sirven Pero venimos muy mal ¿Vamos por más? Sí O sea, arriesgamos Dos mil quinientos Mirá la carita ¿Estás contenta? Sí Hay que cuidar mucho papá En estos días Mucho mimo Mucho te quiero ¿Es el mejor papá del mundo? ¿Querés decírselo acá a cámara Para que él lo vea después en la tele? ¿Tu papá? Sos el mejor papá del mundo Sos una dulzura, vos Sos muy linda, vos Y hacerme ahora para mí ¿Lo sabe? No lo sabe ¿Y sos el mejor conductor del mundo? Sos el mejor conductor del mundo Pelado López Pelado López Que te mereces Dos Martín Fierro Que te mereces dos Martín Fierro Un Oscar Un Oscar Y un convertible en el último modelo Y un convertible en el último modelo Y un besito Gracias mi amor Bueno, ya tenemos todo arreglado Vos sos el mejor papá del mundo Yo me gané un montón de premios Vamos por cuatro Lucas ¿Lo sabe? No lo sabe No lo sabe No lo sabe No lo sabe por cuatro mil ¿De qué origen es el filósofo Confucio? Vamos a buscar a alguien Que no lo sepa Por cuatro mil Oro, oro ¿Eh? ¿Hacia dónde vamos? Mirá Allá hay un muchacho Que está ahí Sosteniendo al nene Fíjate Girate Mirá ¿Sos el aguantapibe? ¿Vos sos el aguantapibe? Lo estás aguantando Para que no se caiga ¿No? Dejalo agarrado Dejalo agarrado Vení Vamos a ver Usted lo tiene acá Para que no se caiga Para que no se caiga El problema es que le está perforando el estómago ¿No? Ya me perforó la cabeza Por verte a vos ¿Vos estás bien ahí? Perfecto Esta mano manténla ahí por favor Sí ¿Querés ayudar a este señor? Vamos a tratar Aparte mirá el tamaño No hay manera de decirle que no Espero ¿Usted escuchó la pregunta? No, no tengo ni idea Así se le cae el pibe Estemos atentos chicos Que si se cae el chico Grábenlo por favor No caigamos en la miseria de la tele Pero veamos la caída por favor Primicia Si te vas a caer gordo Avizá que te tenemos que grabar Sabés que garpa más ¿De qué origen Es el filósofo Confucio? Si vas a pensar Con las dos manos acá Avizáme porque se cae el pibe No quiero pensar mucho Porque ya me duele el brazo en serio La verdad que no tengo idea Pero voy a arriesgar cualquier cosa ¿De qué origen es el filósofo Confucio? Griego Griego La verdad que Era chino Bueno Espero que sea no lo sabe Pero era no lo sabe Y le hiciste ganar 4.000 euros Gracias amigo A ver Venga Gire para acá No solucionamos el tema Pero por lo menos Con este mango Tenemos un tiempito para pensar Dame de vuelta Dirección de Facebook Para buscarte Marido a domicilio ya Quiero aclarar Es para tareas electrónicas Así se rompió la lamparita Cosas electrónicas No marido a domicilio ya para otra cosa Señora Si pensaba ya no para eso No lo haga ¿Usted quiere decir otra vez a su papá Que la remó mucho Y acá para juntarse el mango ¿Qué le decimos? Sos el mejor papá del mundo Y a tu mamá Y a tu mamá Que es la mejor Mamá del mundo Y el pelado es El mejor El mejor Pelado del mundo Mi amor A ver El pelado es el mejor conductor del mundo Vamos con eso Que parezca espontáneo Mi amor Vos ponete ahí Yo te pregunto Y vos lo haces como que es tuyo ¿Sabes? Estoy por plata ¿Y el pelado qué mi amor Querías decir? El pelado es el mejor conductor del mundo Ay no Por favor No le move eso Mejor Mejor vamos por más ¡Hola mis chiquitines! ¿Cómo están? Te quiero pedir disculpas Vos querías hacer un plano de la gente ¿Verdad? Claro, sí Te podrías correr por favor Porque la idea era mostrar la gente No, no era mis chiquitines Los chiquitines están ahí Están muy bien Mirá Hola mis chiquitines ¡Hola! Ah, son tus chiquitines Perdón Hola los chiquitines de Sophie Who ¡Hola! Fue más tibio ahí, eh A ver Desde el lugar Sin venirse para adelante ¿Quién es mayor de 18 años? ¿Quién quiere jugar? Perdón Ahí dice Un segundo Dice Careca de esa enjuzgar Vos se habla portugués ¡Ah! El brasileño El careca No lo sabe No lo sabe Venga para acá Que no sé cómo se dice en portugués Ven para acá ¿Cómo sé? Ven para acá Ven para acá ¿Por qué no hablamos en español? Si hablan igual que nosotros al final ¿No es brasilera? No ¿Pero cuánto hace que vivís acá? Bastante O sea, en cualquier momento dices Dale, vos quiero jugar ¿No? O sea, ¿estás aporteñada? No ¿La brasilera es más hot que la aporteña? Depende Usted no me diga nada Un argentino fue de vacaciones a Brasil ¿La conocí y se la trajo? Sí Sí, claro Nos enfocan siempre con esa, ¿eh? Estás allá bronceado Pensás que va a ser siempre igual Y cuando te querés acordar la tenés acá ¿Fue así? Fue ¿Cuántos años pasaron ya? 30 Ah, bien ¿No le fue mal? Todo el segundo ¿Eh? Estoy en el segundo Ah, vas por el segundo Ah, aquel que te hizo venir ya voló Ya El novio del estudiante No es el marido de la profesional El que la trae de Brasil No es el que termina con la brasilera ¿Sería así? Sí Vaya a jugar, vaya para allá Gracias A ver Esas gafas son muy modernas La vi a Karina Siriné Que en una nota con Susana Jiménez ¿Se viene esto? Adelante, por favor Vamos a ver Aquel de blanco, Rulos Venga para acá, por favor Básicamente por la envidia Que me genera tanta cantidad de pelo Es un montón de pelo Para una sola cabeza Pónganse por ahí Los demás no se depriman En un rato seguimos jugando A ver la cara de toda Psicopateándome Muy bien, cara de puchero Puchero No haga un montoncito, señora Por favor, se la pido Perdón, perdón ¿Y esta chica de dónde salió? Perdón ¿Vos sos amiga de alguien de acá? Porque ahí este sector Es un sector Es un sector Pero quiero jugar, quiero jugar ¿Qué sos? ¿La chirindrina? ¿Quién sos? Sí, como quieras Perdón, ¿tenés un pucho ahí? Sí, pero estaba caminando Ah, estabas caminando ¿Y cuántos años tenés? 21 ¿Y vas para allá? Sí Bueno, vení Aprovechá el envión Vaya para allá Ahí guarda el bowling Quédese por ahí Bien Todos conocen Cómo se juega el bowling Quien tire más Juega Mayores todos de 18 años Sí Perfecto ¿A vos no te cruzamos ya? Sí Qué memoria, ¿eh? Esta es nuestra cámara, ¿sabés? Yo te voy a hacer una pregunta Y vos vas a responder Te cruzamos Dejá de pensar En... Palermo En Palermo Las Italia Sí, claro De acuerdo porque Eras mayor de 18 justo Qué memoria, ¿no? Qué memoria Perfecto A vos no te cruzamos nunca Nunca Perfecto A vos no te cruzamos nunca Nunca Ah, tengo una memoria increíble De los tres sabía Sí, Comodoro Rivadavia Sos de Comodoro Rivadavia ¿Los dos son de Comodoro Rivadavia? ¿Y se conocen? Es la novia de tu hermano Es la novia de tu hermano Sí O sea, usted es el cuñado Que vino a cuidar No, está allá mi hermano Por allá atrás ¿Dónde está el noviecito De la jovencita de 18 años De Comodoro Rivadavia Franco De nombre Franco Mirá, mirá, mirá Se raja Es aquel que se raja de negro Hágase cargo de su novia, Franco Hágase cargo que ese Acá a controlar Muy bien Bien, tenemos A la chica con el novio Al cuñado guardabosque Y a la brasilera ¿Estamos bien así? Vamos a jugar entonces Mucha sorte Mucha sorte ¿Qué es mucha sorte? ¿Una sortista? Ella me entiende Ella te entiende No, ya sé Señora, mucha sorte Vamos a tirar Volteó cuatro ¿Le decíamos suerte? Normal ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque es Argentina ¿Y qué pasa? No sé Por las dudas ¿Qué juegue? Vamos a tirar No la entiendo La verdad que no la entiendo La chica Vamos a ver qué pasa Mirá como le tiraste De ahí Le tiraste Volteó tres Pobrecita Bueno Por ahora va la brasilera ¿Estás listo? Sí Volteó Dos, cuatro, cinco Obrigado Señor obligado Jujuy, llévese a su amiga Por favor Jujuy Ábrasela Llévesela Vaya, vaya Bien ¿Nombre? Lucas Lucas Micrófono para Lucas No lo sabe por 500 ¿Quién escribió la famosa Marcha Nupcial Canción que suena En todos los casamientos Del mundo? Tiene que ser de mi edad ¿Tiene que ser de tu edad? Bueno, no sé Supongo Yo la verdad que tampoco lo sé Ah, bueno ¿Vos sabés quién escribió La Marcha Nupcial? Sí ¿Podría decirlo? No puedo por reglamento Ah, por reglamento ¿Flico sabe? Ah, por el cartón se vive Son unos mentirosos compulsivos Que estamos tratando Para que mejoren, ¿sabés? ¿Vamos para allá? Dale Así que sos de Comodoro Rivadavia Sí Obviamente tu hermano Es de Comodoro Rivadavia Y tengo una hermana más Y la novia es de Comodoro Rivadavia Sí Y todos vinieron a Poblar Buenos Aires A estudiar ¿Qué están estudiando? Abogacía Abogacía, bien ¿Tenés con cualquiera? Tenés que elegir vos A quien quieras Siempre tenés un minuto ¿Al que estás sentado allá en el taxi? Al que estás sentado en el taxi Vamos a buscarlo Muchachos, cuidado que cruzamos No me digas nada Sos hincha de San Lorenzo Sí Cómo te reconocí, ¿eh? Tenés cara de cuervo Y sobre todo un buzo que dice acá Club Atlético San Lorenzo del Mar ¿Querés ayudar al jovencito? Claro ¿Quién escribió la famosa Marcha Nupcial? Canción que suena en todos los casamientos del mundo No mataste No lo sabe Ni idea Si te preguntaba por el perro del hogar Él lo sabía Pero de casamientos y de Marcha Nupcial no La respuesta era Félix Mendelssohn Ahora sí Lo mataste No lo sabe Pero como no lo sabía Si él no lo sabe por 500 Le sumaste 500 pesos al jugador Lo sabe por 7.50 ¿En qué país se encuentra el estadio Maracaná? Alguien que lo sepa El de los perros ¿El de los perros? Sí Le tengo fe Que sabe de fútbol A ver si nos mira ¡Maestro! ¡Pará, pará! Lo llevan los perros Me parece que los perros lo sacan a pasear a él, ¿no? Sí Porque no puede frenar Bueno, elegimos a Mr. Músculo ¿Mr. Músculo es este que viene acá? Sí Bien ¿Y lo esperamos acá entonces? Sí, lo esperamos Digo, si nos va a fajar que nos faje en nuestra esquina No en la de él Ya nos miró feo Te digo de entrada Le levantamos el poder y nos miró feo Se está haciendo Sí Señor, ¿cómo le va? Perdón que lo moleste, ¿eh? ¿Cómo anda eso? ¿Todo en orden? Todo en orden ¿Le gustaría ayudar a este jovencito? Que lo vio de lejos y dijo Mr. Músculo me va a ayudar Y yo te veo grandote Por lo cual, si te vas a enojar Vas directo a él, ¿sabés? Que fue el que lo dijo Ponete de este lado, vení ¿En qué país se encuentra el estadio Maracaná? País En Brasil La respuesta es correcta ¿Cuánto hace que...? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos de cuadrosos? Yo también Vení Vení para acá Vení para acá Primero dijo Mr. Músculo Después vamos boquita Tomó, mirá Hacés así ¿De qué labura? Profesor de musculación Ah, profesor de musculación ¿Cuánto es lo máximo que usted levantó? Eh... 115 ¿Cuánto pesás? 71 Permítame un segundo ¿Podemos molestarlo un segundito? Así es Solamente para... Se hizo el canchero Téngame, por favor Yo lo voy a ayudar Téngame, por favor ¿Qué dijiste? ¿Vamos qué? Boca Me gustaría si lo tome Lo levanto un poquito Yo lo ayudo Vamos que se levantó 115 Esto es una pluma Mirá ¿Eh? Y así se lo lleva si quiere No Bien Pídale disculpas al señor No voy a decir nunca más Vamos boquita Gracias y disculpa Ahí está, chau querido Suerte Que tengas buena tarde Le ha sumado 750 pesos Buenísimo, arreglamos, papá Dale, listo Nos vemos por acá No lo sabe por mil En el 99 Se estrenó Sexto Sentido El personaje de Bruce Willis Tenía una particularidad Pero ¿Cuál era? Veía gente muerta O estaba muerto Perfecto ¿Hacia dónde vamos? Eh... ¿Puede ser por acá nomás? ¿Puede ser por acá nomás? Sí ¿Sí? Porque le tengo fe al señor de allá ¿A qué señor? Al que va... Se está yendo Vamos a buscarlo ¿Cuál sería el señor? El de acá Señor, señor El canoso Córralo, córralo Tenga actitud Vamos, Comodoro Rivadavia Abrace al señor Cuidado Cuidado los coches, gente ¿Cómo anda eso? Tranquilo, tranquilo Que no pasa nada Yo te cuido ¿Cómo anda eso? Vamos a ordenar este lío ¿Todo bien? Bien ¿Cómo es tu nombre? Osvaldo Osvaldo Te vamos a pedir ayuda En 1999 Se estrenó Sexto Sentido Donde el personaje de Bruce Willis Tenía una particularidad ¿Cuál era? Veía gente muerta O estaba muerto Estaba muerto Estaba muerto La respuesta Es correcta Pero buscábamos a alguien Que no lo sepa Con lo cual tranquilo Vamos a hacer un llamado telefónico A ver si zafra Chau amigo Gracias ¿A quién llamamos? A mi viejo ¿Usted lo acomodó para que me hable? Sí Porque no arrancaba No giraba No, ella era mi novia Estaba de shock en la cámara ¿La novia es mayor de 18? Sí, sí ¿Atiende seguro? Sí, supongo que sí ¿Y va a responder bien? Porque acá la idea es que responda mal Y le tengo fe Le tiene fe Auz ¿Hola? Sí, Auz Estoy acá con Lucas Que dice ser tu novio ¿Es verdad? Es cierto Bien ¿Te habla? Ah, te habla el tío El nuevo tío de Lucas Que se llama Pelado Y que ¿Tío Pelado? El tío Pelado, sí Que hace un programa en América ¿Lo ves al tío Pelado? Veo, lo veo, sí Bueno, me parece muy bien Te voy a hacer una pregunta Y vos respondés por Lucas Bueno, dígame En 1999 Se estrenó Sexto Sentido Donde Bruce Willis Tenía una particularidad En su personaje ¿Cuál era? ¿Veía gente muerta O estaba muerto? Es cierto Pero soy de Comodoro Rivadavia Sos de Comodoro Rivadavia ¿Estás listo? Golpeó Dos, cuatro, cinco La respuesta Es correcta Pero buscábamos a alguien Que no lo sepa Con lo cual tranquilo Vamos a hacer un llamado telefónico A ver si zapa ¿La novia es mayor de 18? Sí, sí ¿Y va a responder bien? Porque acá la idea Es que responda mal Y le tengo que... En 1999 Se estrenó Sexto Sentido Donde Bruce Willis Sumaste mil pesos Lo sabe por 1250 ¿Cuál es el idioma oficial de Australia? Imagino que vos, universitario, lo tenés que saber Sí Bien, perfecto ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? Mayor de 18 Que no haya escuchado la pregunta Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda eso? Bien ¿Conoce el programa? Sí Perfecto ¿Quiere ayudar a este jovencito de Río Negro? Bueno, dale Como vos lo vio a David en realidad Sí Para ser exacto ¿Cuál es el idioma oficial de Australia? ¿El inglés? El inglés La respuesta es correcta Le sumaste 1250 pesos ¡Sí! ¡Venga señora! Vos fíjate con la puntualidad que llegan los 1500 pesos Perfecto Agarralos Pueden ser tuyos No lo sabe por 1500 Sí ¿Cómo se llama la práctica adivinatoria que utiliza los números? Vamos a buscar a alguien que no lo sepa Perfecto Por 1500 Listo, ya lo tengo creo ¿Ya lo tenés? Sí ¿Viene hacia vos? Sí ¿Cuál? El flaco del rubio El rubio Sí El rubio sería este que viene todo despeinado Rubio, ¿cómo le va? Usted salió a correr, viene despeinado, lo acaban de chorear, ¿qué le pasó? No No No, 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 es un idiota Ah, bueno, un momento por favor Por favor, explica ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? De Iowa En los Estados Unidos Estados Unidos Y tampoco soy idiota, ¿no? Así que aquí es el TV show, es el juego Sí, Lobby Oh, ¿sabes lo? Ah, Lobby Bueno, ¿le puede explicar? ¿Puedes hacer una pregunta para ti? Sí, sí, sí Perfecto La quiero ver, ¿eh? ¿Cambio? ¿Sabes inglés? No Un año en canadien Un año en canadien Un momento, por favor Le expliqué que vivió un año en canadien Que sabía inglés por eso Mientras que ella ordena la pregunta Se le complica bastante About numbers ¿Por qué no sabe qué? ¿Corregimos a inglés? ¿A quién busca ayuda? ¿A Martín? ¿Cómo le va, Martín? Martín, usted se dedica a la cámara, ¿verdad? Sí No tiene por qué ayudarla en este momento, ¿no? No, tampoco por qué hablar inglés ¿Qué es el nombre de la práctica de que sabía sobre números? No lo sabe ¿No lo sabe? No ¿No lo sabe? ¿Sabe cómo se llama el programa? ¿Sabes el nombre? Sí, sí Mi programa tiene un nombre Tiene un nombre Name de my program ¿Lo sabe o lo sabe? No lo sabe ¿No lo sabe? No lo sé Como no lo sabés Sí Él acaba de ganar 1.500 pesos Escuchame, perdón No le puedo decir gracias, maestro De última es Thank you, teacher Thank you, teacher Thank you, teacher Thank you very much So you help you Thank you Chao Y ahora meto la mía De la de siempre Bye, bye Bye, bye Wait, wait And the answer is Numerología Bien ¿Y en inglés cómo sería numerología? Numberly Acabamos de ganar 1.500 pesos ¿Qué hacemos? Me voy ¿Se va? Sí ¿Usted en la vida es así? ¿También se va rápido? Porque hace un rato hablé con su novia Situación difícil, sí Situación difícil, se va rápido Si vemos que la podemos manejar No quedamos un rato más No quiero la pesada Perfecto ¿Quiere pesarla por las dudas? No, no No Mire que nada se pesa No, me quedo con 1.500 Ya usó el telefónico Prefiere no arriesgar Sí Se queda con 1.500 Vivo acá cerca, voy a comer Tranquilo 4.000 ¿Cómo? Tuki-tuki Ya está Y se va con la luca y media Está muy bien Le puedo pedir ya que es un momento donde hacemos español e inglés Porque este programa además se enseña Con lo cual esta va a ser mi cámara Esta va a ser la suya Y vamos a cerrar Usted va a ir haciendo la traducción en inglés de lo que yo digo Gracias por participar Muchas gracias Muchas gracias por estar aquí ¿Machu Pichu? ¿Qué es? Muchas gracias ¿No sabes? También salimos en Perú Ah, ok El joven se lleva 1.500 pesos He won 1.500 pesos Bien ¿Pesos? Sí ¿Se dice pesos? Pesos Queríamos que gane 4.000 pero bueno, arrugó We wanted him to win 4.000 But Chicken Was a chicken But Pollo Pollo No La verdad que las clases de inglés se acaban de suspender Ok Las clases de inglés se acaban de suspender Sí, finis Porque la profesora no camina Porque yo, sabes, la profesora no camina Ok, vamos por más Acabamos de llegar al barrio de Montecastro Estamos en Montecastro Y la pregunta es ¿Por qué en Montecastro tengo que tener globos en la cabeza? Jujuy Por un preliminar que vamos a hacer nuevo Cuando ella dice preliminar Nosotros le llamamos en el programa desde el año pasado clasificatoria Con lo cual sepan disculpar que ella no conozca el programa donde labura Esto es normal Son síntomas normales que estamos tratando de mejorar de acá a diciembre Sí ¿Cuál sería el preliminar entonces? No lo entendí muy bien Pero es uno nuevo Que lo va a contar Germancito ¿Por qué? El juego es así Voy a precisar dos duplas Perdón Un segundo Muy bienvenido ustedes Veo mal A ver Veo mal O el cartel está al revés No se les ocurrió nada No se les ocurrió nada Ustedes son una dupla desde el primer día de vida Olvidate Exactamente Perfecto Ahora Germancito, porque me da un poco de culpa ¿A quién le gustaría que compita con los hermanitos? Yo con cualquiera Uno Dos mujeres con todos esos Dos mujeres Yo el juego lo conozco Pero lo lindo es que lo explique Jujuy Que no tiene bien claro ¿Cómo sería Jujuy? ¿Cómo sería esto exactamente? Quiero decirles a todos que esto no está guionado Esto es natural Recién llegado de los cerros Sí Bien ¿Qué tienen que hacer? Le damos un globo a los chicos Hasta ahí estamos bien Y un globo a la chica Perfecto Yo me voy a ubicar acá, por ejemplo Sí Y ustedes tienen que tratar Un segundito hasta ahí Ya está mal la explicación Pero la vamos a dejar por hoy Sí Se va a ubicar acá A ver si lo que yo entendí Vos me corregís Un segundo Ya se empezó a justificar Un segundo Sí, entonces Se va a ubicar acá Entonces Claro Lo que hay que hacer ¿Está perdida un poquito? Esta tarde Con el globo Pecharlo así con la cabeza Que no caía Venga para acá Venga para acá Venga para acá La palabra pecharla Solo la entienden En el barrio Los Perales De donde usted viene En Jujuy Empujarla Llevarla con la cabeza Empujarla suena feo también Bueno, llevarla Si a usted le gritaron Recién de un camión Te voy a empujar hasta Mar del Plata Es otra cosa Sí, bueno Llevarla con la cabeza Llevarla con la cabeza ¿Hasta dónde? Hasta aquí Donde esté yo Perfecto O sea, vienen los dos Cocaso con Cocaso Y el globo ¿Sería así? Exactamente No, no es así Se van a lastimar Bien La explicación que es muy difícil Por eso ya no la pudo retener Es la siguiente Uno de los dos Va a llevar la cabeza Con el globo Hasta el hermano En este caso ¡Vamos con la cabeza! Claro ¡Vamos Jujuy! ¡Vamos Jujuy! Tiene razón Perdón ¿Por qué me chupa la media Y se tiene razón? Pero cuando tiene razón ¿Usted me conoce hace 12 años? ¿Hace un año que está? Sí La primera vez que tiene razón Es verdad Hace un año que está Y es la primera vez que tiene razón ¿Se lo va a decir? Hace un año que está con nosotros Y es la primera vez que tiene razón Y como tiene razón Entonces la cabeza con el globo Llevan La cabeza Le van dando tiqui tiqui Al globo Entonces van llevando El globo Con la cabeza Sí ¿No? Usted se lo lleva Hasta donde está él Él agarra Lo trae Lo trae hasta donde está Jujuy El primero que llega De los dos Como Coca-Cola No, no ¿Vos lo llevas así? Ah, lo llevo ¿Son amigos de Jujuy? ¿Vos no entienden? Sí, 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 sí Perfecto Usted lo lleva Tiqui 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 Hasta su hermano Su hermano Tiqui 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 Hasta donde está Jujuy Ustedes hacen lo mismo Quien llega primero De las dos duplas A Jujuy Es la dupla que juega ¿Está bien? Bueno Arrancamos Ahora ¿Por qué quedé en esta situación? ¿Por qué razón quedé acá ubicado? Pero, pero La idea era jugar a golpearme Mirá la de verde Mirá la de verde Amor Dios Mirá Agárreselo de una vez Agárrenlo Yo no sé si Si esto va a llegar a las Olimpiadas Pero que es muy gracioso Es muy gracioso Es el azul Los mellizos Vamos a jugar Antes de arrancar La plata ¿Viene bien a su falto O la van a donar? Viene bien Viene bien ¿Para qué le vendría bien? Bien porque su señora Está embarazada Ah, muy bien Y también Son tan mellizos Que embarazan a la mujer Al mismo tiempo? Sí No sé si al mismo tiempo Pero bueno Son casualidades de la vida ¿Cuántos meses llevan De embarazo en tu caso Y en tu caso? En el 5 el mismo No, el mismo no No, no está embarazada Era un chiste No lo entendiste Ah, ustedes son graciosos Era un chiste O sea, son tan graciosos Que los chistes no se entienden Muchos menores pensaban Con esto hacer un show? Un show Tenemos que pedir augura ahí Si hay en el canal Un lugarcito, viste Para sostener la cámara Por lo menos algo Yo llamo el cable si querés Podés sostener la cámara Podés sostener esta A esta cámara Normalmente no hay quien la sostenga ¿Verdad? Bien Le voy a decir una cosa Si se sigue haciendo graciosos Voy a cambiar las preguntas Para que dure en 500 pesos Nada más No, no, no está bien Es más Por hacerse lo gracioso Ustedes saben que no tuvieron Una maestra en la infancia Que los tenga cortos Los voy a meter en una escuela ¿Se van con una especial escuela? ¿Cómo no? Vamos, vamos a probar Sí, vamos a probar Vamos a probar Nunca nos metimos en un colegio Vamos a arrancar con una especial escuela ¿Le hago la pregunta? Dale Y hacemos esta consigna Dale Por supuesto que nos dejan entrar primero Y después Vamos aula por aula Eligiendo maestras Dale Esto es No lo saben por 500 Según el antiguo testamento ¿Cómo se llamaba El hermano de Moisés? Vamos a pedir permiso Hola 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 Permiso Vengan por favor Permiso Hola Hola Hola, buenas ¿Qué tal? Chicas Veo que todo viene por dos Dos bellezas Dos hermanos Gracias Y dos personas que han decidido no trabajar Y hacen esto para no tener que trabajar Me parece muy bien ¿Estamos listos? Muy bien ¿Se van a portar bien dentro de un colegio? Sí ¿A qué viene la profesora? ¿Vamos con la de plástica? Vamos Permiso Permiso chicos ¿Cómo les va? Según el antiguo testamento ¿Cómo se llamaba El hermano de Moisés? Es una religión Me mataste Eh No sé No lo sabe Bueno, la particularidad de este juego Es que a veces buscamos gente que lo sepa Y a veces buscamos gente que no lo sepa Como vos no lo sabías Y ahora no lo sabe Le sumaste 500 pesos a los chicos A la señorita Gracias 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 Adiós Gracias por todo Adiós Bien Como veo que son graciosos hace un saltito Germancito Germancito Yo sí tengo que tenerse la aguja No, no Es necesario Esta vez no es necesario Yo no sé Porque la verdad es que es muy linda la peluca Esta vez no es necesario Permiso, Germancito Si a usted no le molesta Esto es el final de sus vueltas a Bellanero Sí, ya está Voy a vivir con vos Usted viene a casa Que nosotros nos vamos a alojar Eh, iba a ser otra palabra Pero como son un horario antes de la 22 Y esta se la doy al señor Claro Le queda muy linda, eh Permítame Chicos, por favor Ya que son tan graciosos Los rulos van para vos Sí, para mí Permiso Muy bien Están divididos Están casulos con pelos rulos Sos el pavo para la canigia Es un día que estaba erizado Lo sabe por 7.50 ¿Cómo se llama el futbolista colombiano Con una gran cabellera Mirá Con una gran cabellera de rulos rubios Apodado el pibe Hay que buscar Cualquiera de las aulas Cualquiera Ustedes eligen el azar Vos fíjate de qué lado Yo me fijo este Había un hombre recién Muchachos Vamos a hacer una cosa Vengan para acá los dos Los hermanos Hermanos, hermanos Si no hay hombre Dentro del colegio Y quieren un hombre En la puerta Hay mucha gente Desde acá Decime quién El señor mayor Señor de anteojos ¿Puede venir un segundito? ¿Cómo anda caballero? Julio Un gusto Julio Venga que le voy a pedir un favor Él es su nieto ¿Quiere ayudar a estos chicos? Sí, cómo no ¿El nieto estaba del colegio? ¿O vino desde allá? No, vino desde el colegio Bien Te voy a hacer una pregunta Vos vas a responder por ellos ¿Cómo se llama El futbolista Colombiano Con una gran cabellera De rulos rubios Apodado El pibe? La verdad que lo ignoro No lo sabe No, no lo sé Bien No lo sé Y te voy a decir una cosa No me gusta el fútbol No le gusta el fútbol O sea, salieron a buscar a uno Que le guste el fútbol Y lo engancharon justo a Julio Y no le gusta el pico Gracias por todo Gracias al nieto Que tengan mucha suerte Mucha suerte, adiós ¿A quién llamamos? ¿Vos sentís que esa cámara es nuestra también? 4, 6, 7, 2 Es de la escuela, ¿eh? 4, 6, 7, 2, 1 ¿Y nuestra? 5, 5, 5, 6, 7, 2 4, 6, 7, 2 ¿Siguen deliberando? Ya está, ya está ¿Nosotros ya estamos? 4, 6, 7, 4 ¿Cómo se llama? Se llama Daniel El encargado de Friar de Colombia Hola, Daniel Estoy acá con los Meji Están jugando Al lo sabe, no lo sabe Con el pelado Sobre la calle Álvarez Jonte Yo te voy a hacer una pregunta a vos Vos respondés por ellos Para que sumen dinero, ¿ok? Dale, sí ¿Cómo se llama El futbolista colombiano Con una gran cabellera De rulos rubios Apodado El pibe? Tiempo Pal de rama ¡Oh! ¡Gracias, Daniel! La respuesta es correcta Rompieron el celular, mirá Le agarró tanta alegría Que rompieron un celular Te mando un abrazo Gracias Gracias, Daniel Segunda ¿Vamos, vamos? ¡No! Son como un atolondre Importante los dos, ¿no? Sí, sí Digamos ¿Qué edad tienen? ¿A cuántos años lo das? ¿A vos? A los dos Ah, ¿tienen la misma edad? Perfecto Yo creo que por la actitud 5 5 y 5 son 10 Bien, va a sumar Tienen 32 ¡Casi! Estuviste cerca Muy cerca ¿Cuántos años tienen? 31 ¿En serio? Sí Ah, bueno, estuve bien 31 años juntitos los dos Sí Y esto de que sienten lo mismo ¿Piensan? ¿Es un verso o es verdad? ¿Sabés que es verdad? Pasa, pasa ¿Sabés que me impresiona? Que hablan y van armando la oración entre los dos Se dieron cuenta de eso, ¿no? No Somos, bueno Es común Es común Es común, viste Uno lo siente, otro lo piensa Eso sí Van hablando Sí, es verdad Sí, es verdad Van armando la oración Está igual, sí No lo sabe por mil ¿Qué es un koi? ¿Un pez? ¿Un tipo de planta japonesa? ¿O una construcción típica del Pacífico Sur? Van de primer grado Seguro que no lo sabe De primer grado ¿Primer grado o dónde está? ¿Acá? Acá es primer grado Vengan mis chiquitos Vengan mis chiquitinas ¿Cómo? ¿Quieren ayudar a estos dos que tengo acá Estos dos chiquitos? Pregunto ¿Qué es un koi? ¿Un pez? ¿Un tipo de planta japonesa? ¿O una construcción típica del Pacífico Sur? No tengo ni la menor idea ¿Un koi? No lo sabe Chicos, no se rían Les puede pasar cualquiera ¿Eh? No, no lo sabe No lo sabe Un koi es un pez Y como no lo sabías Los chicos acaban de sumar mil pesos ¡Aplausos! ¡Chao! ¡Chao, chicos! Vamos afuera Los sabe por mil dos cincuenta ¿En qué país se encuentra el club de fútbol En el que se destaca a Lionel Messi? Julio, la directora Tiene que saber Exacto La directora Tiene razón O sea, siempre soñamos con ir a dirección Sí La directora tiene que saber ¿Dónde está la directora? En la primera Primera aula ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? O sea, los chicos haciendo el trabajo práctico Señorita Este viene a dirección también A dirección ¿Dónde es la dirección? Acá Sí Perdón, buscaba a la directora Si yo entero mal ¿Cómo le va a ser la directora? Venga para acá No se asusten Somos unos chicos Bueno Me dijeron que querían hablar con la directora Por otro lado tengo un problema Así como lo ve chiquitito Bueno, ese que está ahí Acaba de romper Ese objeto que estaba ahí Se lo llevó por delante sin querer Es un tema porque es de la nocturna Es de la nocturna ¿Va a dirección? Por esto, por mínimo Sí, sí, sí Con moneta y al rincón Con moneta y al rincón ¿Escuchó? Pídale disculpas a la directora Perdóneme Bueno, lo disculpa Perfecto Afloja muy rápido, directora Por Dios Voy con la pregunta ¿A mí la pregunta? Sí ¿En qué país se encuentra el club de fútbol? ¿En qué país? En el que se destaca a Lionel Messi España España La respuesta es correcta Y le sumaste 1.250 pesos Gracias Vayan para ahí por favor Te voy a hablar con la directora ¿Puede mostrarle de vuelta el festejo a la directora? Ah, sí Lento Vamos Acá hay nocturna en la noche Sí Gente grande, adulta Gente grande Ellos tienen 31 Por esta estupidez ¿Cuántos días tienen que pasar la dirección mínimo? Y 50 días 50 días mínimo, ¿no? Sí Perfecto No lo sabe por 1.500 ¿En qué país sudamericano se festeja el día de las calaveras? Ecuador Colombia Bolivia O Brasil ¿Cuál crees? Terce grado Terce grado Deliberen Pasa el tiempo y siguen deliberando Terce grado Vamos a buscar a alguien Están jugando por 1.500 cada uno Segundo grado Bien Ya está Sí Siento que no nos aguanto más Pero Como soy una persona en este caso imparcial Voy a tratar de que les vaya bien ¿Qué hacemos? Bueno Vamos Segundo grado ¿Fuimos? Segundo grado ¿Cuál es segundo grado? Permiso Hola ¿Cómo les va? Permiso ¿Quiénes ayudar a los chicos? Ayudamos Muy bien Voy con la pregunta ¿En qué país sudamericano se festeja el día de las calaveras? Ecuador Colombia Bolivia o Brasil 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 Era Bolivia Pero no lo sabe por 1.500 Acaban de ganar entre los dos Vamos Vamos Eso Gracias Gracias Vamos a usar este lugar Básicamente porque Estoy viendo un trabajo De nuestra secretaria que es admirable Una ocurrencia A ver por favor La pregunta es ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en 1.500? ¿O vamos por 4.000? El tema es que no tenemos ayuda Ya no tengo más de eso Usted tiene los 1.500 Usted tenga los 4.000 Total como sienten los dos lo mismo Chequeen Tienen 3.000 Pero pueden ganar 8.000 Igualmente si yo Pregunto ¿No? Yo me puedo bajar Si él quiere seguir Si usted quiere Se quedan los 1.500 Si vos querés seguir Vas por 4.000 Arriesgando tus 1.500 ¿Cómo que vas a hacer? Hacé lo que vos sientas ¿Vos querés seguir? ¿Vos querés salir? Y mirá Yo me parece que me quedo Bueno Yo sigo ¿Vos ahí bien? ¿Te quedás en 1.500? Si O sea ganaste 1.500 ¿Vas por 4.000? Voy por 4.000 ¿Lo sabe? ¿No lo sabe? Pará Tranquilo Tomando tu tiempo Que es el momento ¿Lo sabe? ¿No lo sabe? Si Lo sabe Este va a ser el momento En que cuando vos escuches la pregunta Me quiero O te vas a poner contento O te vas a querer cortar la peluca Tal cual Olvídate Bien Lo sabe por 4.000 ¿Quién fue el libertador de Venezuela? Dándole a ese país La independencia de los españoles Estamos en una escuela Este es el momento en que decís Por favor que la maestra no sepa O que decís Por favor una tijera Que me los corto en vivo ¿No? Está igual ¿Vamos atrás? No Usted se quedó 2.500 Vamos por 4.000 Vamos a buscar Tranquilos Gracias Gracias ¿A quién quieren buscar? Tiene que ser De séptimo grado Séptimo grado Séptimo grado No sé si hay octavo o noveno acá Pero No, acá Tiene que ser de séptimo grado Chicas ¿Dónde es séptimo grado? En la calle El que da la calle Vamos a séptimo grado Séptimo grado es acá Vamos a ver Permiso Permiso Buscaba a la maestra de séptimo grado ¿Serías vos? Sí Bien ¿Quién fue El libertador De Venezuela Sí Dándole a ese país La independencia de los españoles? Ay, no sé si lo tengo que decir bien o mal No, acá como maestra Usted Bolívar Simón Bolívar Simón Bolívar Este es el momento En el que el rubio Se quiere matar Este es el momento En el que el morocho Está contento Porque como respondiste bien Él acaba de dar Muchas gracias Agradezca a la maestra Gracias Agradezca a la maestra Vamos a una cosa Las dos caras Una cara a esa cámara Y una cara a esta cámara Yo voy a cada una de las cámaras La frase acá es Hay que ir por más ¿Verdad? Hay que ir por más Perfecto Acá la frase es Qué suerte que no soy del todo igual a mi hermano ¿Verdad? 100% La verdad 100% 1500 por acá 4000 por acá Nosotros vamos por más Estamos a una cuadra de corrientes Y Ángel Gallardo Se ha juntado gente Te vas a llevar por delante el auto Cuidado, por favor Vení, vení Me parece que no sabe que tiene un freno No sabe que tiene freno acá Tenés freno Tenés un lugar con freno ahí Qué loca linda Entra por acá Háganle lugar, por favor Cuidado, no es una chica Que esté en su sano juicio Entra por acá Estaciones Clávame lo de punta acá ¿Quién dijo me rompieron? Ella Los anteojos Mi amor Se te rompieron los lentes Mirá, ¿son de aumento? Sí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me dejaron salir media horita Ah, te largaron media horita Perfecto Mirá que modernos los chalecos De fuerza que se usan ahora Qué canchero esto también Mirá, tiene lucecitas ¿Todo este circo Es para jugar con nosotros? Sí, más o menos Vengo desde Flores Leíste en el Twitter Que estábamos por acá ¿Y te viniste? Me comentó una amiga, sí ¿Venís pedaleando desde Flores? Sí Bien Sí, sí Amarita a jugar me parece ¿Nombre? ¿Cómo combina? Nombre Constanza ¿Estás nerviosa? Un poquito ¿Estás temblando? Es que acabo de chocar ¿Acabas de chocar? Sí, sí ¿Qué fue lo que pasó? Contame Nada, venía Porque me dijeron Que estabas por acá Y entonces doblé Y justo dobló un taxi Y choqué y se me rompieron los anteojos ¿Y el taxi está bien? Sí, el taxi está bien ¿El taxista está bien? Está bien, se fue corriendo ¿Vos estás bien? Sí O sea, el taxista se fue corriendo ¿Dejó el taxi y se fue corriendo? Sí Perfecto Así estamos este año en la calle Con lo sabe o no lo sabe ¿Puede aparecer, por ejemplo, ella? Floppy, por favor Que salga a la televisión No me diga, señora Que usted piensa que Floppy habla, ¿no? Porque ya es el colmo Viste que cuando tenés un perro Que lo querés mucho Pensás que habla Y sí, habla Me sonríe A ver Me responde A ver, Floppy, decí hola, ¿qué tal? Ah, mirá cómo habla Que me ve muy bien, ¿eh? Y aparte es muy bonita, ¿eh? Es bonita Es la reina del barrio Es la reina del barrio O sea, que ha contado hasta el barrio, ¿no? Sí Perfecto ¿Ese es a los reinos? No quiero pensar lo que son esos perros Son murciélagos, señora No, sí Es hermosa, Floppy Es hermosa Tengo una loca acá, señora Ya con eso estoy, ¿sabes? Floppy, un gusto conocerte, ¿eh? Me muere la cola, mirá Hola, Floppy Floppy, muy bien Jujuy, ¿viste? Mirá Floppy Hola Qué linda La manejás de algún lado, su muñeco, ¿no? No, no, no Es real La pregunta es, ¿de dónde le da la actividad? Mirá, Floppy Floppy Ya se está quedando Ya va por el quinto, ya nada más, Floppy Te va a pegar el bobazo, Floppy Hola, hola, decíle ¿Qué edad tiene Floppy? ¿Ya pasó los 90 años? Tiene 8 años No, todavía no ¿56 tienen? Sí 8 por 7, 56 Bueno, un gusto, señora Bueno, igualmente ¿Vos por qué venías, mi amor? Yo para jugar con vos ¿A qué? Para ganarme 4.000 pesos Para ganarte... Ah, no querés decir 1.500, querés 4.000 4.000 Esa es la actitud Esto es, lo sabe por 500 ¿Qué colores tienen la camiseta del club de fútbol Colón de Santa Fe? Yo te la agarro de acá Buenísimo Otra frase desafortunada, ¿verdad? Vamos a buscar a alguien que lo sepa por 500 A ver un señor... ¿Está buscando un futbolero? Sí Acá este... Este muchacho que viene acá... El que viene acá que frené y se dio vuelta Se va corriendo No te vayas, no te vayas a venir ¿Cómo le va? ¿Todo en orden? Quiere ayudar a esta chica que por más que la veas con este aspecto detrás de todo eso ¿Cómo estás? Hay una chica con ganas de jugar, ¿sabés? Dale Bien Vos veniste de este lado Dale Vos mirá para esa cámara ¿Qué colores tiene la camiseta del club de fútbol Colón de Santa Fe? Rojo y negro Rojo y negro, la respuesta es correcta y le sumaste 500 pesos a la cinta Agradezca Chao querido Buenísimo Suerte No lo sabe por 7.50 José Luis Klerk Uno de los tenistas argentinos más importantes de la historia Y tiene un apodo bastante particular ¿Cuál es? La señora que está allá enfrente ¿La de Violeta? ¿La peticita? Esa, la rubia La rubia Viene para nosotros, mirá Perfecto Ah, no viene para nosotros Vamos a ver Señora, por favor Señora, un segundo Venga para acá, venga para acá ¿Cómo le va? ¿Cómo es que la haya? Venga para... A la sombrita, a la sombrita Si no tenemos calor ¿Cómo? Mirá ¡Ale! Girate así Bueno Date una vuelta así Si usted no quiere no hay problema ¿Para qué estamos bailando? Ah, buenísimo Ya la tengo, la tengo La mareo un poco y la tengo ¿Vamos a ayudar a esta chica? Sí, dale Yo te veo todas las noches A ver José Luis Klerk No hay más No hay más Me gustaría sentarme Normalmente no me dan los chupines Pero con esto parece que sí A ver Lo hago pelado ahí en cualquier bici ¿Voy? ¿En la bici voy? No sabés Perfecto Bueno, un amigo ¿A quién llamamos? Un amigo Que se llama Alvin ¿Alvin? Sí Alvin y la servilla ¿O no va? Esa va Es más, mirá cómo te respondo Olvidate Chau, amiga Chau, suerte Hola Ahí está Sí, Alvin Sí Estoy con Connie, Alvin Ah, sí Y está jugando Lo sabe, no lo sabe Con el pelado Ah, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien Escuchá la pregunta A ver si la podés ayudar Vale José Luis Klerk Fue uno de los tenistas argentinos Más importantes de la historia Sí Y tiene un apodo Muy particular ¿Cuál es? ¿Alvin? No, la regalo no sé Ni idea ¿No lo sabe? No, no lo sé Como no lo sabía Si era Batata Vamos Le sumaste 7,50 Gracias, Alvin Vamos Te quiero Lo sabe por mil ¿Quién era El mejor amigo De Pablo Mármol En la famosa serie De dibujos animados? Nombre ¿Todo combina? Nombre Constanza ¿Estás nerviosa? Un poquito ¿Qué colores tiene la camiseta del club de fútbol Colón de Santa Fe? Rojo y negro Rojo y negro La respuesta es correcta Y le sumaste 500 pesos A la década José Luis Klerk Uno de los tenistas argentinos Más importantes de la historia Y tiene un apodo Bastante particular ¿Cuál es? Patata Klerk Patata Klerk La respuesta es correcta Pero buscábamos Un no lo sabe Con lo cual Vamos a ver si sabe En el llamado telefónico José Luis Klerk Fue uno de los tenistas argentinos Más importantes de la historia Sí Y tiene un apodo Muy particular ¿Cuál es? ¿Albim? No lo sé Ni idea ¿No lo sabe? No, no lo sé Como no lo sabía Si era Batata Vamos Le sumaste Y tiene su cuenta Gracias por mil Vamos Lo quiero Lo sabe por mil ¿Quién era el mejor amigo De Pablo Mármol En la famosa serie De dibujos animados? ¿Para dónde vamos? Para allá Para allá No, no hay nadie Por allá Para allá Creo que no están ni los Para allá En este programa Tengo que hacer de todo No tengo idea Creo que me merezco ¿Puedes ayudarla? Bueno ¿Puedes acercarte un poquito? No, no, no Te adoro Te adoro Me gustan esos pelos Son casi como esos Mirá No, no hay nadie La diferencia Que esto es una peluca Lo tuyo Hay que andar todo el día Muy bien Esa es la actitud Bien Vos veníte para acá Si sos tan amable Básicamente porque no me puedo mover Me quedaron trabados los chupines En la bicicleta ¿Sabés? ¿Cómo te llamás? Franco Franco ¿Quién era el mejor amigo De Pablo Mármol En la famosa serie De dibujos animados? Pablo Mármol Pedro Picapiedra La respuesta Es correcta Que tengas buena tarde Agradezca al señor Esto es No lo sabe por 1250 Cuando alguien conoce algo Con mucho detalle Se dice que esta persona Lo conoce al A ver Al chico que está en la parada El chico de la parada Suena feo, ¿eh? El chico de la parada A ver La que se da vuelta Permiso, Jujuy ¿Cómo le va, caballero? ¿Todo en orden? No, bien ¿Cómo anda eso? ¿Quiere ayudar a la señorita Que tengo ahí? Sí Bien Un minuto que me acomodo Esperá Cuando alguien conoce Algo con mucho detalle Se dice que esta persona Lo conoce al No sé ¿No lo sabe? No ¿No se le ocurre nada? No ¿Quiere arriesgar? No No lo sabe Era al dedillo Pero como no lo sabías Le sumaste 1250 pesos A la deja Muy bien Permiso Cuidado que voy para atrás Llegamos ¿Qué pasó? No Otra vez haciendo la bolidez Del truco Para creer que sacó 1500 pesos Me saqué de la peluca Te lo juro por Dios Me lo robaste entonces Y jura por Dios Con lo cual no le puedo creer nunca nada 1500 1500 Tenélos por favor Lo sabe por 1500 Completá el título del libro Del gran novelista argentino Osvaldo Soriano Triste Solitario Y ¿Se ríe de algo en especial? Fue malísimo lo que dice la peluca ¿Cómo? Fue malísimo lo que dice de la peluca ¿De la película o de la peluca? De la peluca Fue de lo peorcito que hizo en la temporada Pero Lo estaba dejando pasar Si lo quiere destacar Lo ampliamos Lo destaquemos Sí Lo destaquemos No sé qué opinan los chicos No, todo el mundo pensé igual Fue una cagada, ¿no? Pero me quieren No, tampoco ¿No? El equipo ya a esta altura Está pensando en qué va a comer Con lo cual Es verdad Esas boludeces demoran el primer plato Y mirá las caras del equipo, por favor Como diciendo Vamos redondeando, ¿no, muchachos? Redondeamos, redondeando Perfecto Perdón, perdón Bien ¿A quién buscamos? Para allá vamos Vamos para allá Hacemos Ahí está Bien Dejamos la bici Y vamos a buscar a alguien que te ayude Puede ser de un auto Puede ser que venga caminando Acá, a vos Ella ¿Cómo te va? ¿Te puedo preguntar algo? ¿Cómo le va? Por favor ¿Cómo van las oficinas? Ay, ¿cómo estás? Vení para acá que te cuento Mirá que voy a sacar todas las bolsas Eh, no Con las bolsas estás bien No te hagas problema Sí, bien ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien ¿Me estabas mirando en especial? No, a vos ¿Habéis que me está un chequeito así? ¿No? Me estabas chequeando, ¿no? Te hace una pregunta A ver si podés ayudar a la señorita Bueno Completá el título del libro del gran novelista argentino Osvaldo Soriano Triste, solitario y... No sé ¿No lo sabe? No lo sé Amiga ¿La ayudo o no la ayudo? Lamentablemente no lo sabe Faltaba agregar final Buscábamos a alguien que lo sepa Así que ella hasta acá llegó Un gusto conocerte Lindo que hayas venido, Luqueada Buena la actitud Gracias por todo Nosotros, con dinero y con preguntas Vamos por más ¡Gracias! 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 Gracias.